Mauro Saldi, felicitaciones por el man provisorio de la clase 3. Un gran trabajo en esta primera oportunidad clasificatoria y tal vez importante producto que mañana el clima te puede ayudar. ¿Qué haces Maxi? Saludos a la audiencia, sí, contento, un poco afónico porque por ahí lo gritamos mucho. Tenemos un auto que es contundente en algunos parciales y por ahí en otros parciales nos cuesta un poco. Vamos a trabajar hoy más tranquilo en cara a lo que podría llegar a ser mañana si es que no llueve. Con respecto al resto por ahí perdemos un poco en el cierre pero bueno los primeros parciales son muy buenos del auto. Y es lo que me deja tranquilo de que sí, hacíamos un muy buen parcial 1 y 2, por ahí cerrando, perdiendo un poco. Por ahí nos llegábamos a quedar con la pole y bueno nos llegábamos a quedar en la pole casi una décima del segundo. Que fue Renzo, lo felicito, compañero de equipo. Muy contentos, la verdad que muy contentos. ¿En qué sector se edificó esta pole donde el etio te permitió la confianza como para decir voy por un buen tiempo? Y yo calculo de que salimos a pista, había muchos autos que querían salir atrás de Renzo y de Casiano. Dejé que se metiera Martín Badraco que también era uno de los referentes para esta fecha. Y bueno, atrás de él teníamos que seguirlo hasta pocos metros antes de la llegada a la recta. Y bueno, abrimos una buena vuelta atrás de él dejándole un poco de lugar. Y lo usamos de zanahoria, como quien dice, para poder estirar los frenajes y poder hacer menos tiempo que el resto. Ahora pensando en mañana, más allá de lo que quieran trabajar, ¿algún retoque en alguna tendencia que el auto tal vez no te deja conforme? Sí, quizás tendríamos que mejorar un poco el último parcial, pero bueno, como te dije, ahora que estamos más tranquilos, que ya se terminó el día, podemos analizarlo bien despacio, mirando todo detalladamente. Y vamos a trabajar para ver si mañana, si llega a ser piso seco, poder mejorar un poco ese parcial. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. No, te agradezco a vos, Maxi. Bueno, dejáme mandar un cálido abrazo a la familia Colombo, que por ahí está pasando un mal momento. Agradecerle al SEBI que está haciendo un laburo incansable. La verdad que me dio una muy buena herramienta, igual que Pepe Martos. A todos los chicos del taller de Pepe, a Pablo, Martín, Pepo, todos los chicos, la verdad que me vienen a dar una mano. Que están preocupados por mí, mis amigos, mi familia, en especial a mi viejo, que bueno, es el que fabrica todo esto. Mi vieja, mi novia, todos los chicos, dejáme agradecerle y va todo para ellos.